Mi nombre es Zafirinos Harto, soy de Indonesia y soy misionero de San Carlos. Quiero compartir con ustedes qué significaba para mí la Navidad y cómo celebramos la Navidad en Indonesia. Y la Navidad es una celebración de alegría y acción de gracias por el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, a través de una Virgen llamada María. Dios vino a nosotros, se convirtió en un ser humano para que pudiera morir y resucitar para salvarnos. Y Jesucristo nació en el mundo, se hizo carne para salvar a todos aquellos que creen en Él. Su nacimiento fue celebrado como el comienzo de un regalo de salvación. Jesús nació para ser nuestro Salvador. Por eso, alegría para el mundo, alegría para cada uno de nosotros. Y el nacimiento del bebé Jesucristo es especial, mucho más allá del nacimiento de otros bebés. Porque este bebé es el Salvador, ha venido. Por eso, siempre cantamos que alegría para el mundo, eso es lo más importante. Y ahorita, ¿cómo celebramos la Navidad en Indonesia? Y en Indonesia, como totalmente diferente aquí, como celebrar, especialmente en la manera de preparación. Por ejemplo, aquí, como ustedes tienen nueve días, y nosotros allá no tenemos, pero tenemos también como preparación de nuestra coración. Y, por ejemplo, hay mucha gente que viene a la iglesia para colaborar, para participar, limpiar la iglesia, hacer la decoración. Eso también como sentido de pertenencia de la iglesia en Indonesia. Y nosotros, como después de la misa, en 24 en la noche, y después de la misa tenemos como momento de compartir como una familia, ¿no? Entonces, regresemos de la misa y hasta en la casa como momento de compartir, ¿no? Y como compartimos en una mesa con la familia, nuestra experiencia y todo lo que hemos pasado, especialmente todo lo que hemos vivido en este año, ¿no? Eso es más importante para nosotros. Y también hay en algunos lugares en Indonesia, ¿no? Especialmente en Bali, como ellos después de celebrar la misa, es como compartir su mesa, ¿no? Compartir su comida para los que no son cristianos, ¿no? Eso también como sentido de fraternidad, ¿no? Y como ellos compartan la comida tradicional para los que no son cristianos allá. Y como eso, ¿no? Siempre colaboramos como cada uno de nosotros y siempre apoyamos especialmente en la Navidad, ¿no? Eso es como nosotros allá como Navidad es un momento de compartir en la familia, ¿no? Como alegría porque el bebé Jesús nació dentro de nuestra familia, ¿no? Que Dios que nació dentro de nuestra familia. Por eso, quiero decir que Feliz Navidad para cada uno de nosotros y Slamat Hari Natal en Indonesia. Feliz Navidad para cada uno de nosotros.